En tu proceso de clase, que es lo que a mí me interesa, ¿sí? De todas maneras, desde ahorita quiero darles gracias por la oportunidad. 24-7, fumando al cantada, escuchando trap y solitas piradas, tiene dedos, espaldas y mangas tatuadas, una morena, pelo al lado, con las pestañas grisadas, no tiene amiga en mi casa, porque toda su casa que está balanceada. Flexi, 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 flexi. I'm Chris in the hood. Sexy, sexy, sexy. Flexi, flexi, flexi. Flexi, flexi, flexi. Sexy, sexy, sexy. Sexy, sexy, sexy. Flexi, flexi, flexi. I'm Chris, she got sexy. Flexi, flexi, flexi. Sexy, she got sexy. Flexi, flexi, flexi. Flexi, flexi, flexi. Vale, duro, duro. El risado, ellos son disfrazado, a ti te gusta andar con la manada, 24-7 fumando al cantada, escuchando trap y solitas piradas, tiene dedos, espaldas y mangas tatuadas, una morena, pelo largo, con las pestañas grisadas, no tiene amiga ni causa, porque toda su casa que está balanceada. Flexi, flexi, flexi. Inquecina. Flexi, 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 flexi. Ellos son disfrazado, a ti te gusta andar con la manada, 24-7 fumando al cantada, escuchando trap y solitas piradas, tiene dedos, espaldas y mangas tatuadas, una morena, pelo largo, con las pestañas grisadas, no tiene amiga ni causa, porque toda su casa que está balanceada. Flexi, flexi, flexi. Inquecina. Flexi, flexi, flexi. Inquecina. Inquecina. Sexy, flexi, flexi. Pura chica. Sexy. Flexi, flexi. 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 Gracias.